Hola chicos, bueno ya vamos camino al evento de coronación de Miss Atlántico El evento comienza a las 7 y las puertas las abren a las 6 y media Pero queremos llegar una hora antes para tomar los primeros puestos en la sección que tenemos Y bueno, los voy a tener algunas actualizaciones cada vez que estemos cerca, cuando ya estamos llegando Nos vemos pronto Bueno, ya vamos camino al evento ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí en el evento Después de como una hora y media en la fila pudimos entrar Y ya nos ubicaron Después de habernos grabado las boletas De que íbamos a grabar en una boleta diferente a por mi acompañante Entonces no quería eso Pero ya conseguimos jugar Ya que se ve todo perfecto Y ya estamos esperando que termine el evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!